Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana de Fashionnetwork.com en noticias de moda tenemos París retoma los desfiles físicos. Gracias a la reanudación de las actividades tras el confinamiento y la aceleración de las campañas de vacunación, la moda está volviendo paulatinamente a una cierta normalidad. Así lo demuestra el regreso de las Fashion Week masculina de verano tras una temporada 100% virtual que prometen varios eventos presenciales. Después de Milán, donde se programaron tres desfiles físicos, París anunció un programa de moda masculina para la primavera verano 2022 que incluye seis desfiles reales en presencia de invitados. Por otro lado, Christian Dior presenta su colección Crucero 2022 en Atenas. Christian Dior presentó su colección Crucero 2022 en Atenas este jueves por la noche en modo metafísico. Esto por su directora creativa María Gracia Churi dentro del gigantesco estadio de la ciudad. También Philip Lim relanza su menswear. La casa de moda con sede en Nueva York ha relanzado su colección masculina con un nuevo look y un modelo de negocio rediseñado. En otro titular tenemos de Valenciaga a unas veraniegas a barcas. La moda se viste con el arco iris. La moda celebra el mes del orgullo gay e inunda con los colores del arco iris colecciones que van de pantalones a deportivas, de pañuelos a billeteras, camisetas y mochilas o unas sencillas abarcas para apoyar las relaciones y la identidad LGBT con un fin solidario. También The Fashion Network, Edmergil Loseña presenta una sutil visión del vistuario masculino. Edmergil Loseña dio inicio a la semana de la moda de Milán este viernes con una de las colecciones más pulidas de Alessandro Sartori. Apoyándose más que nunca en la investigación de tejidos, tratamientos y procesos de fabricación, el director artístico de la marca de moda masculina del lujo Pietmont ha logrado crear una colección a la vez elegante y fácil de llevar. Tenemos la irreverente Miley Cyrus, nueva imagen de Gucci. La cantante y actriz Miley Cyrus será la protagonista de la nueva fragancia de Gucci, un artista con espíritu rock and roll según la firma. En otra noticia, Victoria's Secret da un giro a su marca y cambia las ángeles por activistas. Victoria's Secret, la marca de lencería que durante años tuvo la primera palabra sobre el concepto de sexy y convirtió a los ángeles en objeto de deseo, ha emprendido un giro que busca empoderar a las mujeres y dejar de reforzar unos estereotipos de belleza inalcanzables para la mayoría. También de fashionnetwork.com, la SIC invita a un encuentro virtual entre empresas argentinas e italianas de la industria del calzado. La Cámara de la Industria del Calzado de Argentina invita a las empresas argentinas del sector a participar en una serie de webinars técnicos y encuentros B2B con firmas italianas organizadas por la Agencia Italiana para el Comercio Exterior en colaboración con la Asociación Italiana de Constructores de Tecnología para el Calzado, la Marroquinería y la Curtiduría. Tenemos también la CAME, realizará una capacitación para los centros comerciales abiertos sustentables. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, a través de su sector de Comercio y Servicios y el Departamento de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable, realizará el próximo 30 de junio el webinar Herramientas para Captar al Nuevo Consumidor. Pasamos a María Gracia Schiuri, habla sobre su metafísica colección crucero para Cristian Dior. La directora creativa de Cristian Dior, María Gracia Schiuri, acaba de realizar un magistral desfile metafísico en Atenas con su colección Crucero este jueves por la noche. También tenemos Gushi presenta en Milán su colección del Centenario. Gushi no desfilará en Milán este año. Su última colección Aria acaba de ser difundida en abril en la web, mientras que la próxima se presentará en Los Ángeles el 3 de noviembre. Sin embargo, la casa italiana ha querido estar presente en la Semana de la Moda de su país como muestra de apoyo al sistema de moda trasalpino. Para la ocasión organizó un evento justo en la inauguración del evento el viernes y el sábado. Más de Fashionnetwork.com, Fendi Roma recupera el estilo de la ciudad eterna en una obra maestra de racionalismo. La invitación de Fendi a la presentación del sábado de su colección Primavera-Verano 2022 telegrafiaba con clase el mensaje de la diseñadora. Una sofisticada oda a la ciudad eterna y a su estilo Dolce Farnier. Leemos ahora Dolce & Gabbana ilumina a Milán con mil luces. Dolce & Gabbana hace brillar a Milán. La marca de lujo celebró este sábado su vuelta a las pasarelas con un show con los brillantes colores de la noche llamado Digi Light Therapy. Su colección masculina para Primavera-Verano 2022 está inspirada en la tradición del arte de la iluminación del sur de Italia pero también en la estética de la década de los 2000 surfeando la nostalgia actual por el comienzo de este milenio que se ciena especialmente a la generación Z, claro objetivo de la marca desde hace varias temporadas. Tenemos ahora Prada lleva la logomanía a una playa del Mediterráneo. La logomanía fue desenfadada en Prada donde la llegada de Ralph Simons junto a Musea Prada ha dado lugar a múltiples expresiones del escudo de la marca. También Paraíso Miami Beach regresa al ruedo de las ferias físicas con 10 marcas colombianas. Paraíso Miami Beach, uno de los eventos de moda de playa y trajes de baño más importantes de la región regresa con un evento físico después de una edición digital en 2020. El evento encargado de pasarelas y espampanantes creaciones tendrá lugar del 8 al 11 de julio en Collins Park Miami Beach y el Hotel Ritz Carton de South Beach. En otro titular, Giorgio Armani hace su show en Milán. La emoción era palpable el lunes por la noche en el Palacio Orsini, sede histórica de Giorgio Armani. Después de ser el primero en desfilar a puerta cerrada en febrero de 2020, el diseñador italiano finalmente ha reabierto sus puertas al público. Leemos ahora, Createx confirma su edición física 2021 en Bogotá para el mes de agosto. Createx, una de las ferias textiles más importantes de Colombia, confirmó la realización de su edición 2021 en el canal físico. La feria regresa al Centro Internacional de Eventos y Exposiciones de Bogotá, Corferias, del 3 al 6 de agosto. Pasamos a Glenn Martens, reinventa los códigos universales del Denis en un poderoso debut para Diesel. La moda le encantan los debuts. Y el más importante de esta temporada en Italia fue el del diseñador Glenn Martens en Diesel, el vanguardista diseñador belga, haciendo algunos movimientos audaces en el gigante italiano del streetwear. Leemos ahora, la semana de la moda de Milán amplía sus horizontes. Desde que adoptó el formato digital, la semana de la moda de Milán se ha abierto más al panorama internacional. Esta semana dedicada a la moda masculina es buena prueba de ello, con un programa repleto de nombres nuevos procedentes de todos los frincones del mundo, desde los diseñadores españoles Tiskan, Espadas y Mans, hasta los africanos, pasando por el californiano 424. También tenemos Belmain, anuncia su apoyo al proyecto Red durante su festival. Belmain ha anunciado su intención de apoyar a Red, el proyecto mundial de lucha contra el SIDA, iniciado por el cantante de la banda irlandesa de YouTube, que es Bono, en el marco del próximo Festival Belmain de Moda y Música. En otra noticia, Pity acogerá este verano a los finalistas del premio LVMH. Pity, el Salón Florentino de Moda Masculina, acogerá a los finalistas del premio LVMH de este año, con una importante instalación en la edición reprogramada de este verano, en medio de los nuevos signos de recuperación en la gigante feria comercial. Continuando con Fashionnetwork.com, Adolfo Domínguez presenta su nueva colección Sexo, con un desfile exclusivo. La firma textil Adolfo Domínguez ha presentado este miércoles, su nueva colección de la temporada Primavera-Verano de 2021 titulada Sexo, en un desfile exclusivo para los profesionales de sus servicios centrales en San Cibrao das Viñas. Por otra parte, vuelve el grunge noventero a la moda hombre de París. Vuelven los pantalones anchos y caídos, las sudaderas con cremallera y las cazadoras cortas al armario de hombre. Según las propuestas vistas en la pasarela de París este miércoles. En otro titular, Facebook ya es una empresa CO2 neutra y que usa el 100% de energía renovable. Facebook logró sus objetivos de convertirse en una empresa con huella de carbono neutra, es decir, que elimina tanto dióxido de carbono como el que emite, y de usar el 100% de energía renovable, según el informe de sostenibilidad de la compañía. Leemos ahora el renacer de Victoria Beckham y su nueva estrategia. Victoria Beckham presentó esta semana su colección Preprimavera, en la que fue la primera unificada en muchos años de sus distintas casas de moda. La enseña británica ha combinado sus dos líneas principales, que son Victoria by Victoria Beckham y Victoria Beckham, en una sola colección de la firma, y ha ajustado sus precios para aliviar cualquier duda al llegar a la caja. Tenemos blanco y negro, el binomio de moda hombre de la pasarela parisina. Movimiento Simplicidad y Armonía se impusieron este jueves en la pasarela masculina de París, donde las firmas Louis Boutot y Semillaki y LGN Luis Gabriel Nunche tiraron de blanco y negro para construir el armario de verano 2022. En una última noticia de fashionnetwork.com y del día, Chanel celebra el centenario de su número 5, con la nueva colección Factory 5 y tiendas efímeras. Los aniversarios de los productos insignia siempre son una gran noticia, y cuando se trata del centésimo aniversario de Chanel número 5, naturalmente es una ocasión que se debe celebrar por todo lo alto. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.